La despedida del ídolo mexicano Vicente Fernández ha sido una larga procesión de sus seguidores quienes colmaron el coliseo de su rancho en la ciudad de Guadalajara para decirle adiós a su ídolo. Y en medio de esas manifestaciones de dolor y afecto se cumplió el sepelio de Chente allí en su natal Guadalajara. Conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, buenas noches. Cuéntenos usted cómo transcurrió esta jornada de homenajes a este ídolo de México. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas noches para ustedes en Bogotá. Acá en México no se oculta el sol como tampoco las demostraciones de amor, de afecto, de respeto y de admiración hacia Vicente Fernández, quien, recordemos, falleció el día de ayer, pasada las seis de la mañana y desde las cuatro de la tarde, aproximadamente hora local, acá en la arena Vicente Fernández, el Chente empezó a recibir un homenaje póstumo abierto al público para que miles de personas llegaran y le dieran ese último adiós. Los mexicanos, extranjeros llegaron a este sitio y cuando se enteraron de la muerte, que obviamente no pudieron llegar ayer, pues lo hicieron hoy, incluyendo a colombianos que desearon recordar las buenas canciones, la buena música que daba Vicente Fernández, incluyendo esos conciertos que entonaba en Colombia y unir tanto el respeto como el dolor por la partida que sienten los mexicanos con lo que también sienten los colombianos. Veamos la siguiente nota. La arena BFG, las iniciales de Vicente Fernández Gómez, el nombre completo de Chente, fue el escenario donde unas 60 mil personas pasaron por enfrente del cuerpo de su gran ídolo. Su féretro estuvo durante cerca de 24 horas en este centro de espectáculos ubicado en Trajomulco de Zúñiga, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara en el estado de Jalisco, la ciudad natal del Charro de Buentitán. Hasta el rancho de los tres portillos llegaron no solo mexicanos, sino distintos amantes de su música, como este colombiano que llegó hasta el lugar para darle el último adiós a Chente. Así lo recordó. Ese cariño, ese respeto, como él lo decía, porque siempre, siempre se presentó como esa persona sencilla, humilde en nuestra patria y en todo lugar que se presentó siempre dejó esa huella imborrable que hoy lo recordamos siempre. A las tres de la tarde hora local, tres horas después de lo previsto, comenzó la misa fúnebre en memoria del ídolo de México. Allí estuvieron presentes sus familiares, entre ellos su hijo, el también cantante Alejandro Fernández, y su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como Doña Cuquita. Ambos agradecieron todas las muestras de cariño expresadas por tanta gente. Le quiero dar las gracias también a todos, a todas las personas que vinieron de cualquier parte de México, a todas las personas que estuvieron muy al pendiente de la salud de mi padre en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en España. A toda la gente que está aquí, a todas las personas que nos están viendo, que pidieron, mandaron bendiciones, mandaron decir misas, rezaron. Por todas, todas esas personas yo les mando la bendición con todo mi corazón. Les doy las gracias y que Dios los cuide a todos. Fernández interpretó la canción Volver, Volver, uno de los grandes clásicos de Chente del año 1972, y dejó que todos los asistentes a la arena BFG cantaran junto a él este tema infaltable en su repertorio. Enseguida el féretro salió de la arena BFG para dirigirse a un lugar privado donde se sepultaron los restos del rey de las rancheras, cuya voz se apagó ayer, pero seguirá viva y escuchándose por siempre. Bien, y después de 60 años de carrera artística, 81 años de vida, Vicente Fernández descansará tal y cual lo había pedido en sus tierras, en su suelo del rancho Los Tres Potrillos. Aquí se ha construido un mausoleo donde entonces estarán los restos del Chente, y esto a pesar de que el gobierno federal, por ejemplo, había pedido que se hiciera un homenaje cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, como se había hecho con otros artistas, sin embargo, no era su deseo y su familia hizo que se respetara tal anhelo que era estar cerca de los suyos por la vida eterna. Su esposa Cuquita aprovechó la oportunidad para agradecerle a los miles y millones de seguidores que estuvieron muy pendientes tanto de la salud del Chente, así como también del fallecimiento y las oraciones que elevaron y las bendiciones que elevaron para él y para su familia, mientras que su hijo Alejandro Fernández solamente decía Chente vive, Vicente vive, vive para siempre. Es la información que manejamos acá, desde Guadalajara, y con ella retornamos a Bogotá. Hasta pronto.